La corrida tiene una larga tradición en España y enfrenta los ánimos desde hace años. Para Conchi Ríos, el toreo es un arte. Conchi es la única mujer entre los 102 matadores profesionales en España. Conchi Ríos se entrena en Valencia, plantándole cara al toro y también al sexismo que impera en el mundo machista de los toreros. Acaba de cumplir 26 años, pero Conchi Ríos se cuenta entre las matadoras mejor formadas de España. Desde 2011 vive del toreo y ha celebrado corridas en España, Francia y Perú. Pero con el éxito aumenta también la reticencia. Este año solo la contrataron para una única corrida. Cuando yo era novillera, sí es verdad que mi temporada era muy parecida a los hombres. Yo era de las primeras del escalafón, de las que toreaba en todas las ferias de primera, porque me ganaba el puesto, por supuesto. Pero ahora mismo como matadora el número de corridas ha disminuido un montón. Es algo que pesa, que duele, pero la ilusión y las ganas de querer hacerlo lo superan a la frustración. En casa, las fotografías reflejan el momento que cambió la vida de Conchi y de la corrida española. Cuando fue la primera mujer en cortar las orejas a un toro, el galardón que concede el público al buen torero. Pues esto fue una de las 11 jornadas que yo llevaba. Muchas veces me lo preguntan si soy feminista o no, y yo digo que no. Yo creo en la igualdad. No soy de un bando radical. Yo creo que las personas somos personas, y de otras personas estamos los hombres y las mujeres, pero yo creo en la igualdad. La Plaza de Toros de Valencia. Conchi acompaña a una joven que desea ser matadora profesional. Alba Navarro tiene 17 años y es alumna de Conchi. Bien, Alba. Alba llegó al toreo de la mano de amigos. Tras aprobar algunos cursos, Conchi se encargó de seguir formándola. Mira ahí. Bien. Nos vamos a quedar aquí, por el viento. A veces me gusta hacerlo, más que así, sino con el compás abierto y pasarlo. ¿Nunca lo has hecho? Porque estás cansado. No, es como una especie de... Pero en vez de aquí que no me siento tanto, cuando yo abro el compás, me tomo los riñones y me siento más. Pasarán años hasta que Alba se convierta en una profesional que toree y mate animales. Hoy no corre la sangre en la Plaza de Toros, pero nos falta la testosterona. Las matadoras tratan hoy también el tema del sexismo. Como va, no sé si ¿no es que existen vetaciones que toreros no quieren torear conmigo, por ejemplo. Con Alba no, porque estás a la escuela no empiezas, pero cuando ya molestas, cuando ya estás a un nivel alto y respondes, es cuando vienen los problemas. No, pero si a lo mejor somos tres y un triunfa en compañía de tu, si triunfo yo, a ti te va a joder más. Que triunfe yo, que triunfe él. ¿Por qué? Porque la mente sigue siendo un poco... Sí, lo he entendido, sí. A que te jodería que triunfarás más. Al final nos ponemos tú delante de un toro y yo delante de un toro. Exactamente, y al final hacemos lo mismo, pero a que te jode más. Sí, claro. Pues imagínate eso, con el ego aquí, hasta arriba, con el orgullo máximo y que venga una chiquilla nueva y está al mismo nivel o esté por encima de ellos. Ya he entendido lo del macho. Va, ya. Eso quería. Pues ya está. Del polvoriento albero de Valencia a la elegancia urbana de Bilbao, Conchi acude a pronunciar una conferencia ante la asociación taurina más antigua del país. La acompaña el presidente del club, que a pesar de su galante gesto, minimiza los problemas de la matadora. Tienes la posibilidad, como eres mujer, de pedir lo que te dé la gana. Está todo eso de sí, está todo eso de la igualdad y no sé qué. Ya, ya, sí, pedir, pues será que no pido y no me hacen ni caso. Nada, tienes que dar caña. Para eso eres una de las mujeres más importantes del mundo. Sí, en paro. La mujer más importante del mundo, en paro. Ole. No, nada, pero eres. Sí, pero no puedo torear ni una. Eso no es normal. En el club cocherito, Conchi revela a los aficionados por qué es impensable para ella abandonar el toreo. Me encantaría dejar el toro, tirar la toalla y dedicarme a otra cosa. Te lo juro. Te saliera de dentro. Pero es que no puedo. No puedo. Porque es que cuando yo toreo, es que es como que me completo como persona. Es cuando más feliz me siento. Es delante de una vaca o de un toro. Es una sensación tan inexplicable que es, como decíamos antes, una droga, de la cual cuando la pruebas ya no la puedes dejar. Es tu forma de expresión. Sí. De vivir. Sí. Proposición deshonesta del tipo, si pasas por la tienda, te pongo en este cartel o algo. O no vamos a equivocar. No, es... Ya que estamos aquí de verdad. Es algo triste, pero sí es verdad. Sí me ha pasado. Sí. No, es la verdad, ¿no? Algún día escribiré un libro y... Sí, sí, desde luego. Sí, es algo que no... Bueno, no merece la pena ni comentarlo, pero sí que... Sí que pasa. De nuevo en ruta. Como a todos los matadores, a Conchi no le asustan los viajes largos y agotadores. Desde Bilbao atraviesa medio país hasta la localidad Casas de Benítez, en la región de La Mancha. Una España profunda, que pocos turistas conocen. Una región duramente golpeada por la crisis, pero en la que el negocio de las corridas forma y envía al ruedo a la siguiente generación de matadores jovencísimos. Hoy saldrá a torear Alba. No, 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 no. Es que eso es lo que he dicho, media hora antes. Las jóvenes promesas torean hoy novillos que solo tienen dos años, pero que pesan ya 200 kilos. Son muy rápidos y peligrosos. Chavales, me parece que te hay una funeraria, pijo. A ver, no le toques. Es la tercera corrida de Alba, la primera desde que la entrena Conchi. Antes de iniciar su faena, Alba tiene por tradición brindársela a alguien. Esta vez, el honor le corresponde a Conchi. Te quería brindar la muerte de este novillo para darte las gracias por el trato y la amistad que tienes de que te conozco y para decirte que eres un ejemplo para mí, tanto como persona como profesional. Mucha gente. Gracias. Vamos allá. Muy bien. Eso, espéralo. Eso, espéralo. Un matador tiene tres intentos para atravesar el toro con el estoque, pero Alba no logra dar la estocada mortal hoy. Sin embargo, ha dado muestra de la valentía y habilidad que Conchi le ha enseñado. El novillo es muerto fuera del ruedo y Alba recibe los honores de triunfadora. El viaje continúa hacia Andalucía. Conchi visita una finca de toros para probar la bravura de los animales. Fincas como esta se especializan en preparar toros de lidia. Conchi efectúa una tienta, una prueba para ver si un toro femenino es lo suficientemente bravo. Los mejores animales son seleccionados para la cría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mira, bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! El animal que no luche como debe acaba ante el carnicero. Todas las personas que comen carne, esos animales mueren y no mueren contándole un chiste. El toro bravo yo creo que es uno de los animales que mejor vive. Es un lujo la vida de este animal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso, párate ahí! La veo la muerte más épica y digna de un animal porque ese animal hasta el último momento puede acabar él con mi vida o yo con la suya. Y eso da igual que sea hombre o mujer, es tan bonito porque el toro no distingue. Y si ellos no distingue, la sociedad y las personas no deberíamos de hacerlo. Conchi Ríos seguirá poniendo en cuestión los límites de la corrida. Pero primero debe esperar a su próxima ocasión y continúa entrenando para ello, tanto dentro como fuera de las plazas de toros. Llega a la feria, le cortas las orejas, coges máxima fuerza de figura y entonces que te apodere tu padre. Y entonces...